Hola. Hola, Victor. Hola. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer la semana que viene? El lunes voy a la piscina a nadar y voy a estudiar. ¿Y tú? El lunes voy a ir a la práctica de nadar y acabar la tarea. ¿Y tú, Victor? El lunes voy a ir de biblioteca y leer un libro. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? El fin de semana voy a ir.